¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos durante estos primeros minutos de conversación? Salas. Salas. ¿Qué relación tiene Salas con el mar? Mis primeros amores, mis primeros besos, mis juegos, mi descubrimiento de una parte del mundo, mis primeros paseos, mi familia y un pueblo muy querido. ¿Estás hablando de águilas? Estoy hablando de águilas. Decías, nos metíamos 20 en un apartamento y éramos felices, cabíamos todos. Sí, es como ese país que a veces echamos de menos, ¿no? Y donde a veces hemos dejado esa ternura. Yo, evidentemente, que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Pero sí que quizá porque nosotros tampoco somos los mismos, ¿no? Pero esa ternura y eso que todo estaba bien y esas casas que cabía a todo el mundo, que nunca había... Bueno, evidentemente que había problemas, ¿no? Pero que, no sé, yo tengo como una visión muy particular y con mucho cariño hacia ese tiempo. Voy a pedir a Salas que cierre los ojos, como este programa se llama El Faro, y se sitúe en El Faro de Cabo de Palos. Y me diga, ¿qué imagen le viene a la cabeza? El mar infinito. Maravilloso. Que nos hace preguntarnos quiénes somos y qué pequeños somos, ¿no? ¿No te da miedo el mar? Es una atracción... No me da miedo. Siento atracción y me da paz. ¿Te gusta bañarte, bucear, lo disfrutas? Me gusta bañarme, me gusta bucear, me gusta navegar las pocas veces que lo he hecho. Y me gusta mucho, me da mucha paz. ¿Por qué has elegido el seudónimo Salas? Porque era el nombre de un negocio familiar. Y porque, bueno, porque mucho, mucho de lo que yo soy le debo a la vida en ese negocio familiar. Detrás de este Salas está el actor Ginés García Millán. Algunos habrán reconocido su poderosa voz. Que nació o vivió en un hotel del que este faro está girando, ¿no? El Hotel Salas. Viví en un hotel y nací en una habitación de ese hotel. Antes era común nacer en las casas. Yo nací en mi casa, que era el hotel de mi familia. O sea, tus padres tenían un hotel, eran los dueños de un hotel. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? Estaba en Puerto Lombreras, que ha sido siempre, desde sus tiempos más remotos, lugar de paso y lugar de posadas. Y luego lugar de hostales y de hoteles. Donde existió un parador nacional también, que desgraciadamente nos quitaron. Y que ahora es un deseo de todos los lombrerenses que se convierta en residencia para personas mayores. Ginés, ¿cómo era para un niño vivir en un hotel donde todo el rato estaba entrando gente? ¿O había también esos contrastes entre temporada alta y temporada baja, no? Yo creo que sí. Yo tengo el recuerdo de que siempre era temporada alta, ¿no? Porque siempre estaba lleno de gente. Y además, era como el hotel, era un hotel muy popular. Y aparte de ser un hotel de paso, también era la plaza, como la plaza mayor del pueblo, ¿no? Donde la gente se reunía, donde había reuniones políticas, donde pasaba todo. Y donde todo el mundo venía por allí. Es decir, todo el mundo de fuera y de dentro. Por allí pasaron los primeros turistas, franceses, y después ingleses, alemanes. Y era gente que venía con otras ideas, con otras inquietudes. Y a mí me hacía, bueno, me hacía tener los ojos muy abiertos, porque me parecía gente muy diferente a la que yo veía todos los días. Y entonces, siempre desde niño me dieron muchos deseos a conocer esos sitios de donde venía la gente, ¿no? Porque vestían diferente y porque hablaban de cosas diferentes. Y, bueno, pues no sé, era como una ventana abierta al mundo. ¿Cuántas habitaciones tenía el hotel? Pues es que fue, eso fue primero, un negocio muy pequeñito de mis abuelos, de Ana y de Ginés. Digamos que era como un pequeño kiosco al lado de la carretera, o un pequeño hostal o pensión. Y luego un poquito más grande, y luego ya más grande. De nuevo, al final, pues era un negocio bastante grande, donde se hacían, yo creo que las mejores nocheviejas del mundo. Donde había cena y cotillón para mil personas, que tengo un recuerdo maravilloso. Yo siempre he pasado la noche vieja detrás de una barra y sirviendo y preparando toda la Navidad, ¿no? Y, bueno, pues el trabajo y la constancia de una familia entera. Porque yo empecé a hacer café subido en una caja de Coca-Cola, esas de madera. Y, bueno, creo que la primera vez que me quedé de noche haciendo guardia de noche, yo tenía creo que 14 o 15 años. Hay muchos oyentes que escuchan El Faro que trabajan en hoteles, en recepciones de hoteles o forman parte del staff de un hotel. Yo siempre he pensado la de secretos que saben los que trabajan en los hoteles. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién se mete en una habitación? ¿Quién se mete en una habitación al día siguiente con una persona distinta de la que se metió el día anterior? Sí, bueno, hay grandes historias. Y que tengo para ahí apuntadas porque la verdad es que es como, era una novela, una novela a cada noche, ¿no? Por lo diferente que es la gente, por las historias de la gente y por todo lo que ha pasado en esas habitaciones, ¿no? Y lo de cambio de habitaciones, en Nochevieja pasaba mucho, ¿no? De subir al baño y de repente subir la pareja y encontrarse. Alguna noche hubo, alguna noche de esas, en Nochevieja hubo algún problema de esos. Pero, bueno, todos hemos tenido una relación también erótica y sexual con las habitaciones de los hoteles. Ginés, hay un momento en el que a ti te han contado, que cogiste, porque decías que no te acordabas, bueno, no sé si es así, corrígeme. Cogiste una espada de madera de tu bisabuelo, delante de tus abuelos y dijiste, yo un día seré actor. Así es, yo un día seré actor. Es que mi bisabuelo era pintor, inventor, artesano y entonces me, bueno, me hacía juguetes y uno de ellos era la espada de madera. Y una de las veces que volví al pueblo, un vecino, un amigo me recordó, y recuerdo exactamente el día que tú cogiste la espada que te hizo tu abuelo, te pusiste tu sombrero, porque siempre llevaba sombrero, y dijiste, yo algún día seré actor. Y sin embargo, ¿te hiciste futbolista? Bueno, me hice futbolista porque es que mi pueblo era lo único que podíamos hacer, casi prácticamente, que era jugar en la calle y jugar al fútbol, ¿no? Y se me daba muy bien, parece ser que tenía cualidades y de mi pueblo empecé a jugar, pues bueno, pues en la rambla, porque mi pueblo lo cruza una rambla, que es un río seco, que bueno, hay una tragedia muy grande que pasó en el 73 en mi pueblo, que hubo una riada enorme, que parece increíble que un cauce seco pueda llevar tanta agua, ¿no? Y que ese día lo recuerdo... ¿Cómo fue ese día? Pues yo recuerdo, fue en el 73, si no me equivoco. Creo que no. Y yo estaba, creo que, no sé si en cuarto de GB o tercero, no, recuerdo bien. Y recuerdo la entrada de mi padre totalmente, yo nunca había visto a mi padre con esa cara, ¿no? Tan desencajada y con ese miedo. Y venía a buscarnos a mi hermano Gabriel y a mí. Y dijo, bueno, vengo a por mis hijos y está, es terrible lo que está pasando. Y bueno, no sé, esto es algo muy, muy... no podía ni hablar, no recuerdo, y nos llevó. Pasamos rápidamente por el hotel, porque aquello del hotel se convirtió en el hospital, ¿no? Y donde había gente llena de barro, desnuda, bueno, un desastre total, ¿no? Y fue una visión como de catástrofe de fin del mundo, ¿no? Sí, ha sido de pronunciar lo de río seco, cuando te ha venido esa imagen. Sí. Cuando te imaginabas jugando al fútbol. Un río seco que cada vez está más seco, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que íbamos los veranos, pues de las lluvias, de las pocas que había, pero creo que había más que ahora, pues hacías, llevabas unas palas o lo que sea, y salía el agua, ¿no? Y ahí hacíamos pequeños rebalsones, luego ya había un rebalsón grande, una balsa, donde se bañaba la gente, ¿no? Pero, pero bueno, está muy relacionada la historia de mi pueblo con esos, con esos cauces secos que increíblemente llevan agua, llegan agua por debajo, hay un caño que todavía tiene agua, no sé, no sé cómo, y bueno, pues entre otras cosas, una de las grandes cosas que hacían los, el aprovechamiento del agua, ¿no? Que hicieron los árabes, ¿no? Ginés, vamos a tu etapa en Valladolid, donde juegas al fútbol, ¿en segunda? Pues yo empecé en los juveniles, y yo empecé, como te he dicho, en la Rambla, en el campo, en los bancales de mi pueblo, y luego ya me hicieron una ficha falsa para jugar con los mayores, ¿no? Yo tenía... Falsearon tu edad. Falsearon mi edad, bueno, esos pequeños chanchullos necesarios en la vida, a veces. Con 13 años me hicieron una ficha de 15 para jugar en infantiles, juveniles, y entonces luego me fichó el Murcia, que era el equipo de la región, y luego me fichó el Valladolid, un ojeador, que ese año el Valladolid hizo un equipo con gente de toda España. Éramos cada uno de un pueblo, y cada uno de su padre y de su madre, y allí, pues, el Valladolid hizo un equipo muy bueno de juveniles, que de esos compañeros, creo que nueve llegaron a primera división, ¿no? Yo era compañero de Juan Carlos, Eusebio, Dorrecilla, Fonseca, mucha gente muy... Que ha dado días de gloria al balompié. ¿En qué dirías que se parecen las dos profesiones, la interpretación y el fútbol? Bueno, en mi caso, que era portero, yo creo que se parece mucho. El portero es un ser solitario que tiene que estar casi siempre esperando, y que tiene que saber ver y escuchar el juego. Y yo creo que tiene que ver mucho con los actores. Es importante para los actores saber ver y saber escuchar. El otro día estuvo aquí de Gato Pardo un gato muy poco común, Santiago Lorenzo, del que luego hablaron mucho los oyentes, porque llamó mucho la atención su peculiar discurso, que fue el director de Mamá es Boba, una de las películas en las que tú apareces, y que te hizo ganar un premio, además, como actor. Cuéntanos cómo es ese encuentro con Santiago Lorenzo, que de repente te vincula a este programa. Esto, y él vino, fíjate, él vino en el programa que dedicamos a La Duda, donde también se habló de Hamlet, que es otro de los papeles que has interpretado, que también dices que aprendiste mucho con él, ¿no? Bueno, yo quiero mucho a Santiago. Santiago fue, bueno, pues, si yo, por una de las cosas que me alegro de haber ido a Valladolid, entre otras muchas, muchísimas y muy personales, fue conocer a Santiago. Bueno, coincidimos en el instituto, en el Arturo Uriés, en Valladolid, y, bueno, era especial, y porque tenía, bueno, siempre mucha sensibilidad, una manera particular de mirar el mundo, de ver, y, sobre todo, lo tiene en sus novelas ahora, lo tenía ya, y lo tenía con sus películas, ¿no? Tenía una voz propia, y eso es muy difícil. Y que la tenga en sus películas, en cine, que la tenga en literatura, en sus novelas, es maravilloso. Y ahora, pues, muy contentos todos sus amigos de, bueno, de todo lo bueno que le está pasando, ¿no? Y, bueno, con mucho cariño le recuerdo siempre. Y, además, hicimos una cosita muy bonita, hicimos una revista literaria en aquel tiempo en Valladolid, muy bonita. Has hablado de tener una voz propia, ahora citando a Santiago Lorenzo. Tú eres un gran defensor de la enseñanza, de la interpretación, de, estás siempre agradecido a lo que te enseñaron tus profesores en la Resat. ¿Cómo aprende un actor a tener una voz propia? Siendo lo más honesto posible y, bueno, y también lo más sencillo, ¿no? Intentar que todo lo que vas aprendiendo, pues, vaya adentrándose como en la persona que eres o que quieres llegar a ser, aprendiendo de lo que haces para mostrar lo que tú también eres, ¿no? Muchos textos nos descubren muchas cosas de lo que somos. Muchos aprendizajes de muchos maestros también, ¿no? Yo creo que nosotros, la vida es un aprendizaje continuo. Y creo que el actor que no se canse de aprender y que se muestre lo más puro posible y que muestre su alma de la manera más sencilla, creo que eso ya es tener una voz propia. Y, sobre todo, me parece que cuando estás en el teatro, me parece que en el teatro es... A mí me gusta hacer televisión mucho y hacer cine. Pero creo que en el teatro se produce algo que no se produce en el teatro, en la televisión o en el cine, que es el silencio. Cuando se produce el silencio en una sala de teatro y cuando hay esa comunión y sientes que el público se conmueve, se puede conmover con un texto del que tú eres transmisor o tú transmites, pues me parece que eso es maravilloso. Ginés, has citado la televisión, ha salido en algunas de las series más populares de los últimos 20 años en este país, periodistas, Isabel, Velvet, en fin, muchísimas. ¿Qué le debes a la televisión? Pues mucho. Le debo vivir de mi profesión, que es muy difícil. Desgraciadamente, no somos... Aunque parece que se está haciendo muchísimo y que hay mucho trabajo, no es cierto. Hay mucha gente que lo pasa mal, que le cuesta mucho vivir de esta profesión. Y sobre todo yo le debo, aparte de mi aprendizaje como actor, pues haberme mantenido desde tantos años, desde hace muchos años. La primera serie que yo hice fue una serie con televisión española, que se llamó Nazca, cuando Televisión Española hacía esas series... Que se podía viajar por Latinoamérica. Que se podía viajar, que estuvimos casi dos años viajando y disfrutando. Y entonces le debo eso, el vivir, el permitirme vivir de la profesión que amo. Y creo que tenemos una historia de televisión muy interesante y muy buena. Ginas, siempre despido a los gato pardos preguntándoles quién ha sido, o es, si es que lo tenéis, el faro de vuestra vida. ¿Quién ha sido el tuyo, o es? Pues el faro yo creo que es mi familia. Que me ha enseñado que hay que esforzarse, que hay que pelear por lo que quieres, y que vivir es algo que hay que pelearlo y que es maravilloso. Mi familia. Ginas García Millán, muchas gracias por esta conversación que hemos mantenido esta madrugada en el faro. Un placer. 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 Un placer.